El país está en este momento a la expectativa de salir al aire de Ariadna Gutiérrez. ¿Qué se le pasa por la cabeza en este momento? No, bueno, de verdad que tengo mucha emoción, un poquito de nervios, nervios buenos. Yo me voy a fijar principalmente en el entusiasmo de cada uno de los participantes y en que se muestren tal y como son, porque eso es lo que yo quiero ver, la realidad de cada uno de ellos. Yo Adalov lo respeto y lo admiro muchísimo porque es uno de los referentes de la comedia en Latinoamérica desde hace muchísimos años, entonces para mí es un honor enorme y nada, pues muy contento con Ariadna, que va a tener una oportunidad aquí en nuestra tele. Hicimos un clic tremendo, aparte Jorge me cae de fábula, o sea, nos llevamos muy bien, parecemos comadres. ¿Aquí se dice comadres también? Sí, lo entendemos. Y entonces se acerca alguien y ¿de qué están hablando? De fútbol, estamos hablando de fútbol y de cosas de hombres, no, pero realmente estamos diciendo, oye, yo necesito una crema para... Ella es una diosa aquí en la tierra, pero aparte, una mujer que con esa belleza y ese porte podría portarse de 500 maneras distintas, se porta de la manera más linda y más tierna y más sencilla y digo, ¡guau! Un placer estar con todos ustedes, los invito a que no se pierdan protagonistas esta noche por RCN a las 9 de la noche y les mando un beso muy grande.